Nosotros básicamente empezamos a proyectar este festival a comienzos del cursado porque luego de casi dos años volvemos a retomar este espacio, volvemos a habitar el campus de la universidad, nos volvemos a reencontrar con los compañeros y dijimos ¿por qué no celebrar eso? Obviamente con todas las medidas sanitarias que tiene que ser, pero dijimos ¿por qué no realizar un evento donde los chicos puedan sentir lo que es vivir una vida universitaria? Y bueno, tiene distintos puntos también de encuentro, pero también empezamos a coordinar con lo que serían diferentes áreas de servicios para que también estén presentes y que puedan estar como stand de consultas donde los chicos se puedan acercar, puedan preguntar, sacarse todas las dudas para comenzar el año pleno. También vamos a contar con un servicio de cantinas, lo infaltable, Choripanel de la universidad, claro que sí, y bueno, cerrando con música como tiene que ser. Y especialmente para aquellos estudiantes que comenzaron a estudiar, a cursar sus carreras justo cuando fueron los años de pandemia. Exactamente, por eso fue medio complicado poner el nombre, porque dijimos bienvenida para algunos, ingresante el 2022, pero es un retorno también para los estudiantes 2020 que arrancaron, tuvieron un cursillo presencial, pero después una cursada completamente virtual, y los 2021 que ni siquiera pudieron pisar el campus. Así que por eso decidimos hacer este evento básicamente, para retomar ese sentido de lucha y de pertenencia que ha tenido la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y han trabajado conjuntamente con Secretaría Académica. Exactamente, coordinamos con Secretaría Académica, con Comunicación Académica, y bueno, las diferentes áreas de servicios también de la universidad. Ya hay mucha gente, han recibido ya consultas de los chicos. Y ya los chicos vemos que se van acercando cada vez más a los diferentes stands que hay, se van acercando también porque van escuchando música, porque obviamente algunos están cursando, otros están saliendo, así que es como el punto de encuentro, la biblioteca también que es un lugar donde todo estudiante tiene que recorrer, así que de a poco se van acercando, se van arrimando, y esperamos que la pase bien y que la disfruten. ¡Gracias!